Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar cerca del campo que dio Jacob a su hijo José Ahí estaba el pozo de Jacob Jesús venía cansado del camino Se sentó sin más en el brocal del pozo Era cerca del mediodía Entonces llegó una mujer de Samaria a Zacaragua Y Jesús le dijo, dame de beber Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida La samaritana le contestó ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos Jesús le dijo, si conocía la legión de Dios y quien es el que te pide de beber Tú le pedirías a él y él te daría agua viva La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que beba de esta agua vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed Ni tenga que venir hasta aquí a sacarla Ya veo que tú eres un profeta Nuestros padres dieron culto en este monte Y ustedes dicen que el sitio donde deben dar culto está en Jerusalén Jesús le dijo, créeme, mujer Que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén Adorará al Padre Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Pero se acerca la hora y ya está aquí De que los que quieran dar culto verdadero Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque así es como el Padre quiere que le den culto Dios es espíritu Y lo que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad La mujer le dijo, ya sé que ha de venir el Mesías Es decir, el Cristo Cuando venga Él, nos dará razón de todo Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron que Jesús Por el testimonio de la mujer Me dijo todo lo que he hecho Cuando los samaritanos llegaron a donde Él estaba Le rogaron que se quedara con ellos Y se quedó allí dos días Muchos más creyeron en Él Al oír su palabra Y decían a la mujer Ya no creemos por lo que tú nos has contado Pues nosotros mismos lo hemos oído Y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo Palabra del Señor Gloria a Cristo, Señor Jesús